Hola, mi nombre es Manuela Londoño Arias, soy la presidenta de la fundación El Arte de los Sueños, donde nos encargamos de informar a jóvenes soñadores en artes como canto, danza, percusión, arte creativo y muy importante también un acompañamiento psicosocial que hacemos con ellos y sus familias. El Arte de los Sueños tiene ese nombre porque un día hablando con mi hermano nos dimos cuenta que hay personas que no tienen la capacidad de soñar, porque nos dimos cuenta que soñar era un arte. El color de los sueños de los soñadores es el color de esta colección. En cada uno de esos colores está lo que son, lo que viven, lo que sienten, lo que aman, lo que agradecen, sus realidades, sus vivencias. Esta colaboración con Jeff es muy especial, primero porque reconocemos todos los años de trayectoria que tiene esta marca y segundo porque sabíamos que le íbamos a apuntar a lo mismo, a los sueños en colores, a las emociones en colores y yo creo que quedó más que evidenciado con la campaña. Para mí el Arte de los Sueños es compromiso, es amor, es lealtad, es entrega, es pasión. Para mí el Arte de los Sueños es felicidad, es cumplir nuestros sueños, es una gran familia que nos apoya en absolutamente todo. Para mí el Arte de los Sueños es transformar, es encontrar en otras vidas el significado también de la vida misma, mía, poder ver en otros lo que yo también soy. Para mí el Arte de los Sueños es todo.